Me preguntáis mucho por cómo defino mi pelo Así es que hoy vengo con una actualización Para que consigáis unos rizos y un volumen como los míos ¡Dentro! Bienvenidas al canal de Perdona Tú Te Crees Madonna, mi nombre es Candela Y ya estamos aquí con un vídeo extra y adicional Porque hace poco subí un short a Instagram y aquí Hablando de un producto para el pelo rizado Y me preguntasteis mucho que cómo lo estaba haciendo Así es que he decidido haceros un vídeo cortito Explicando cuál es la técnica y qué producto utilizo y por qué Bueno, en ese vídeo os hablaba que había descubierto este producto De Don Cabello Que la verdad me está gustando mucho Por muchas cosas Porque es bueno, tiene un precio razonable Y su cantidad es buena Y el pelo, la verdad es que me está Mirad cómo tengo el pelo Me lo acabo de definir Pero al día siguiente también lo tengo bastante bien Simplemente lo tengo que humedecer y se activa el rizo Vamos a hablar un poquito más en detenimiento de este producto de Don Cabello Pero antes, si eres nuevo por aquí Y te gusta la moda, la belleza Pues suscríbete que es gratis Y a mí me ayudas a seguir creando contenido Y una vez dicho esto Pues yo sé que... Yo no conocía la marca Don Cabello Pero se ve que tiene una línea bastante extensa de productos Para el crecimiento, para el método curly Y la verdad es que este producto a mí me ha gustado Este producto contiene aceite de germen de trigo y de vecino La verdad es que el olor viene con su tapita de plástico Que eso es bien Es una crema, como veis, muy densa Tiene un olor, pues como a limpio diría yo Muy rico, veis Es así, muy, muy densa No se cae Y la manera de aplicarla Pues es con el pelo húmedo Aunque yo me lo esté poniendo ahora con el pelo seco Yo siempre más o menos todas las cremas de peinado las utilizo igual Una vez cada uno Dependiendo del pelo que tenga Pues va a utilizar un proceso u otro Yo como ya conozco mi rizo y mi pelo Pues la verdad es que yo tengo el pelo no muy gordo Más bien fino Con porosidad media Sí que tengo bastante pelo Y además se me coge mucho volumen Entonces, como veréis en las imágenes Pues yo lo desenredo Si se me ha secado por las puntas donde llevo mechas Lo humedezco Para que el pelo contenga la humedad Que es lo que va a hacer que el rizo quede definido y bonito Y no se vea pajizo Y entonces, pues aplico este producto Yo se puede aplicar o bien por secciones O bien se puede aplicar como yo hago De una manera, efecto rastrillo Y luego peinando el cabello Si quieres, para que se te quede más definido Y el rizo más marcado Puedes aportar más producto Desde la raíz a las puntas Porque es verdad que no engrasa nada, nada el cabello Y bueno, el resultado para mí Yo sé que me aplico un poquito de gel Porque me gusta la fijación que da el gel A mi pelo y así me dura más en el tiempo Así es que vamos a... Os voy a dejar con el paso a paso Y ahora os cuento alguna cosita Bueno Madonas, pues me he desenredado el pelo Y veis, me he duchado He utilizado champú, acondicionador Pero yo tengo el pelo muy fino Y de por la seda media Y se me seca enseguida Así es que me lo voy a humedecer Bueno, ya me lo he humedecido ¿Veis? Y bueno, ahora me voy a ir por secciones Y vamos a gastar el producto Por el que tanto me habéis preguntado De Don Cabello Este producto tiene aceite de germen de trigo Y de recino Y bueno, la manera de aplicarlo Es como cuando quieres definirlo por secciones Utilizamos un poquito así Mirad, yo voy a coger esta parte de aquí ¿Veis? Y la vamos a ir peinando Y una vez que tenga todo el pelo Pues lo peinaré conforme me guste más a mí Yo no me pongo mucho producto Porque yo, es verdad que tengo mucho volumen en el pelo Pero lo tengo muy fino Entonces, pues eso Este producto huele muy, muy bien Muy bien Y si luego le pones un gel fijador Pues te dura bastante la definición Y el precio La verdad es que el pelo se queda muy suave Claro, si yo no le pongo gel Al día siguiente El rizo no lo tengo tan definido Pero es por mi tipo de pelo Si vosotras tenéis el pelo más gordito Pues igual sí que os va a aguantar más Y así es como yo me defino el pelo La verdad es que no sigo un orden Pero porque yo ya me apaño Son muchos años, madonas Con el pelo rizado Y entonces yo ya lo tengo Pues con... Bueno, yo me seco el pelo con este secador Y entonces yo ya lo tengo La verdad es que el producto Para el tamaño que tiene El precio que tiene Deja el pelo espectacular Y lo que nos promete el producto Que va a hacer Es que va a nutrir el cabello Y quitar y evitar el encrespamiento Que para un pelo rizado es fundamental Para potente fórmula Enriquecida con los aceites Que os he mencionado Extravirillo y rizos definidos Antiencrespamiento Super hidratante y reparador Equilibra el pH del cuero cabelludo Que eso también es muy importante Previene la caída Y ayuda a las puntas abiertas Activador del rizo Y todo eso Entonces Luego te viene con los ingredientes Que tienen aceite de arroz Colágeno, queratina Glicerina Pantenol Y aceite de germen de trinco Creo que el producto Es muy completo Yo estoy muy muy contenta El precio es muy asequible Y es que te deja el pelo Super super suave Así es que no quería decir Dejar de compartirlo con vosotras No descarto el probar Más cosas de la marca Porque me ha gustado Se fabrica en la Unión Europea Y bueno Que me parece un producto Muy válido Que me encanta Y que lo voy a seguir gastando Y que no Ya os digo Si descubro algún producto más De esta marca Porque hay un activador Del crecimiento Y anticaída Que me llama mucho la atención Aparte de los otros productos Para el método Curly Así es que nada Espero que el vídeo Os haya servido Ya me decís Si pensáis probarlo Tiene las 3 Bs Bueno, bonito y barato Con lo cual Si os recomiendo Que lo hagáis Y nada Que nos vemos el jueves Y que este ha sido Un vídeo extra Que gracias por verme Suscríbete que es gratis Y lo dicho Que nosotras las Madonas Con o sin tacones Siempre, siempre salimos Pisando fuerte Chao Chau 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 Gracias.